muy buenas a todos cómo están una vez más bienvenidos al canal vamos a hacer un trasplante de este buxus que hemos trabajado en el canal hay que trasplantar lo hay que pasarle una maceta es el momento de hacerlo así que vamos a ver cómo está de raíces qué es lo que tiene y qué maceta le va a ir mejor ya que tengo tres macetas distintas y vamos a ver en cuál de ellas lo ponemos si quieres ver el vídeo de este que ya lo habíamos trabajado cuando estaba todo lleno de ramificación y le hicimos el primer diseño te voy a dejar por acá arriba para que vaya si lo veas después que mires este vídeo entonces ya tenés una idea de cómo trabajarlo también y ahora viene el paso del trasplante si después de haberlo trabajado así que vamos con ello vamos a ver qué tiene vamos a pasarlo preparar las macetas y todo lo que se viene lo primero que vamos a hacer como siempre siempre les digo es preparar las macetas en este caso vamos a preparar las tres macetas vamos a agarrar como siempre un alambre citó vamos a cortar en forma de punta vamos a doblar vamos a doblar si siempre más o menos del diámetro del agujerito y cortamos nuevamente esto es muy sencillo preparen siempre primero las macetas y luego si vamos a despejar lo que es el árbol porque de esta forma nos ahorramos tiempo doblamos y doblamos luego el excedente lo cortamos y lo cortamos esto es muy sencillo y ya nos quedan nuestra rejilla así que voy a seguir con estas y vamos a sacarle la tierra al buxus para ver cómo está tengo estas tres macetas ya listas con sus rejillas perfectamente entonces ahora sí me puedo quedar tranquilo el sustrato ya lo tengo preparado es puso lana con humus de lombriz 70 30 7 partes de puso lana 33 partes de humus de lombriz puedes hacerlo con ladrillo picado puedes usar tepojal puedes usar roca volcánica puedes usar acadama puedes usar lo que tengas y agregarle tres partes de humus de lombriz que eso va a ir muy bien si teniendo esto vamos a dejarlas por acá preparadas me voy a buscar ya mi bandejita ves que la tengo acá y vamos a agarrar este buxus y a ver qué es lo que tenemos acá adentro vamos a quitar esto si muy despacito vamos a ver qué sale de acá la tierra está muy muy suelta si tiene una mezcla ya te digo que es pinocha si a que le llaman pinocha a toda la corteza de pino ves cómo está esto esto se quiebra y se pone así es un sustrato muy ácido y el árbol crece muy bien en esto entonces eso me da una sensación de que el árbol le gusta un poquito el sustrato ácido si vamos a agarrar la cúmade y vamos a empezar a despejar todo esto un poquitito vamos a ver qué es lo que tenemos de raíces de nevaris y demás y vamos a ir despejando todo esto está muy muy suelta la tierra mira la cantidad de raíces que tenemos acá podríamos cortar directamente por acá pero lo que vamos a hacer es empezar a despejar todo esto un poco vamos a buscar bien bien en el bar y vamos a acomodar las raíces peinar las un poquito para ponerlas en nuestra nueva maceta este este arbolito tiene un hermoso nevaris un hermoso tronquito si muy muy lindo veo que esto se desintegra se hace deshace muy muy bien así que eso es positivo vamos a limpiar todo esto espero que se esté apreciando y se esté viendo bien mucha mucha cantidad de raíces eso es bueno y nos va a permitir creo yo ponerlo en cualquiera de las tres macetas y vamos a ver por cuál nos decidimos la maceta que le quede mejor al árbol esto está flojo esto es puro raíces y así que ya vamos a cortar vamos a cortar un poquito miren tenemos una lombriz eso es buenísimo también voy a correr esto para allá porque quiero que no se me ensucie tanto sustrato ya que a este mismo lo vamos a reciclar un poquito y vamos a cortar vamos a hacer una poda mira mira lo que es esto ahí vamos a cortar un poquito más si todo esto es raíces vamos a seguir cortando vamos a cortar porque porque tiene mucha cantidad de raíces este arbolito y eso es genial fundamental viene muy bien es el momento ideal para hacerlo el árbol se va a poner fuerte con un buen sustrato cargado con alto contenido de materia orgánica en este caso por el humus de lombriz entonces eso le va a venir muy muy bien vamos a ver qué raíces tenemos raíces que están saliendo torcidas vamos a acomodarlas así vamos a peinar esto un poquito más por ahí y vamos a seguir cortando vamos a cortar un poco más todavía vamos a ver por abajo excelente la cantidad de raíces que tenemos acá y vamos a achicar este pan de raíces aún más porque tenemos mucha cantidad de raíces finitas eso lo que me permite poder achicar todo el pan de raíces sin que sufra el árbol al tener mucha cantidad de raíces finitas y chiquititas va a volver a crecer muy bien así está y ahora vamos a ir a buscar una maceta a elegirle una de estas que tenemos acá cuál le quedaría mejor si voy a correr esto un poquitito así te lo muestro vamos a ver vamos a elegir esta en este caso es una maceta muy chiquitita pero me gustaría que vaya bien acá y por lo visto ya es muy demasiado recontra chiquitita pero podría ir sí podría ir esta maceta habría que cortar un poquitín más de atrás y acomodarlo es una maceta que quedaría muy bien acá vamos a ver otra opción si muy rápido vamos a correr esta y vamos a ir con esta azul esta también es una maceta que podría ir acá si azul con el verde queda muy bien también si sería una linda opción que no estaría mal no estaría mal y esta que es una maceta mucho más plana también podría ir acá pero en este caso creo que me voy a tirar más a esta maceta así una maceta gris un poquito más alta y un poquito más chiquita así vamos a hacer un arbolito bien chiquitito o sea que vamos a descartar esta y me voy a ir con esta maceta para eso tengo que quitar aún un poquito más de raíces si vamos a quitar y vamos a cortar vamos a cortar por acá toda esta parte de abajo un poquito de acá está vamos a cortar vamos a cortar esta sí ahí y como ves tenemos mucha mucha cantidad de raíces entonces el arbolito va a estar perfectamente bien vamos a hacer esto vamos a volcar acá y vamos a presentarlo nuevamente y en este sector el árbol va a ir muy muy bien ahí está yo creo que ahí sí va a quedar muy bien a esto vamos a hacer un alambradito también vamos a bajar esta ramificación de acá que ahora lo vamos a ver y vamos a rellenar esto acá se necesitaría un sustrato muy muy chiquitito porque es una maceta relativamente reducida de tamaño si no sé si tiene mira para que te des una idea así que vamos a cargar el sustrato ya lo vamos a apalillar y dejarlo muy bien asentadito ahí como te dije vamos a usar puso lana con humus de lombriz que yo tengo acá previamente mezclado vamos a cargar acá así un poquito ahí con esto es suficiente esto es un arbolito que tiene que estar muy bien abonado no lo vamos a anclar no le vamos a hacer un anclado pero si lo vamos a poner acá muy bien y a esto si vamos a tener que apalillarlo muy muy bien para que no se nos caiga el arbolito y quede apretadito si eso es importante no lo vamos a anclar y lo vamos a poner ahí bien apretadito ahí perfecto una vez que lo acomodamos como más nos guste que tendría que quedar si ahí rellenamos vamos a rellenar todo ahí y vamos a apalillar todo esto un poquitito si esto que se cayó vamos a llenarlo y vamos a rellenar todo un poquitito ahí vamos a poner de este lado y vamos a apalillarlo si eso es muy fácil es muy sencillo mira vamos a agarrar un palillo y lo vamos a apalillar muy despacito para que empiece a integrarse y a llenarse todo nuestro sustrato dentro de sus raíces y luego vamos a tener que acomodar algunas ramitas pero nada grave así que metemos vamos a poner esto y vamos apretando con los dedos vez mientras vamos palillando que se vaya integrando vas a ver que va a entrar más sustrato eso siempre entra más sustrato vamos palillando y vamos acomodando ahí y voy palillando me gusta muchísimo a mí las especies chiquitas y hacer arbolitos chiquititos soy muy fan de esto si me gustan mucho 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 vamos a ir cargando que no se caiga nada luego vamos a hacer un riego quizás por inmersión siga hasta que salga bien limpia el sustrato o sea que no salga oscuro que salga el agua blanquita transparente sí y eso va a andar muy bien apalillamos y vamos a presionando sigamos presionando entonces el arbolito ya queda anclado ya queda agarrado fuerte ahí y ahí bien si ya lo tenemos bien palillado vamos a agregar un poquito más de sustrato que todavía entra si vamos a poner y luego podemos terminar con un sustrato de un grano un milímetro un milímetro y medio muy finito como para que tape todos los lugares chiquititos que tiene apretamos y palillamos nuevamente si hasta dejarlo lo más perfecto posible si ahora lo que tendríamos que hacer es reacomodar un poquitito la ramificación recuerden que tenemos una espaldita acá que ha crecido que en el momento que hicimos el diseño la dejamos más o menos en su lugar ahora ha crecido está bien acomodada y esta rama ahora que se me va para adelante yo la tendría que girar a penitas un poquitito ahí hacia atrás y esta que está hacia atrás la tendría que traer un poquitito hacia adelante y esta que está muy hacia adelante yo la podría girar un poquitito al lateral y de esta forma el arbolito va a seguir creciendo vamos a hacer una mínima poda acá de esta ramita que salía hacia arriba vamos a cortar algunas hojitas que hay por detrás y como para que siga ramificando ahí y ya lo vamos a ir dejando de una forma donde el árbol empiece a brotar nuevamente ahí está lo que vamos a hacer es bajarla si yo pensaba bajarlo esta partecita acá para dejarme una ramita para allá así que voy a agarrar un alambre citó muy muy finito de un milímetro para acomodar esa ramificación y ya prácticamente ir a regarlo nada más vamos a acomodar esto así de esta rama que está acá yo me hago una rama lateral y una espalda así enseguida así que me busco el alambre citó de un milímetro muy finito y lo alambro ahí va cómodo tengo un alambre citó de un milímetro muy finito y lo que voy a hacer es tratar de alambrar continuando el alambrado anterior muy despacito voy a alambrar por acá no quiero pisar ramas hojas ni nada vamos a pasar por acá arriba ahí sí a ver un segundo que me alambró esto muy despacito sin romper nada son ramificaciones nuevas muy tiernitas así que con mucho mucho cuidado ahí ahí estamos hasta ahí y ahí cortamos ahora vamos a reemplazar lo que es el lápice si este era mi ápice vamos a reemplazarlo por este y lo único que voy a hacer es bajar si ves como hago bajo esa parte cortamos porque no necesito que me quede tan largo y cortamos esta ahí estamos ahí estamos un segundo que vamos a acomodar esto para allá y esto para acá ahí ves entonces yo tengo que dejar ahora que crezca está un poquitito para poder alambrar y bajarla este va a ser mi nuevo ápice tengo una espalda acá vamos a cortar una hoja que está molestando acá un poquito y esta otra hoja también igual que esta tengo otra espaldita que está saliendo acá esta habría que bajarla apenitas un poquitín si con este alambrecito que me quedó acá vamos a bajar esa rama a ver dan un segundo que vamos a alambrar esto y ya dejo esa ramita posicionada si estas son cosas que van a ir haciendo estos trabajitos lo pueden ir haciendo tranquilamente porque van a quedar las ramas enseguida en su lugar sobre todo en esta fecha que estamos en invierno es ideal para hacer estos trabajitos entonces se evitan problemas a futuros de que se clave de que se entierre el alambre y todas esas cuestiones entonces si lo hacemos ahora el árbol no va a engordar tanto pero si se va a acostumbrar más tiempo a estar la rama en su lugar con el alambrado todo lo que es el invierno y de esa forma va a estar mucho mejor ves ahora esta rama me queda apuntando hacia allá hacia arriba pero cuando crezca apenitas un poquitito más le pongo un alambrecito y la bajo y luego si todas las rotaciones van a quedar hacia arriba como en este caso ves que está acá y ahí ya empiezo a podarlo y voy formando menos besitas esta es una rama frontal que está creciendo de frente sí que no está muy bien pero yo la voy a correr y a lo mejor la uso para ocupar un plano de este lado entonces vamos a dejarlas crecer hay muchas ramas que vamos a dejar crecer por el momento y la vamos a dejar muy bien la reverencia está muy bien porque va hacia el frente el árbol está caído hacia el frente tenemos una primer rama que sería una ichi no eda segunda rama una ni no eda una espalda si por detrás apice un buen movimiento de tronco un buen nevar y unas buenas raíces expuestas tenemos todo en una hermosa macetita y así ha quedado si espero que te haya gustado este trabajito es muy sencillo hacer un trasplante ponerlo en una hermosa maceta pero algo muy importante es usar el sustrato correcto para que drene muy bien para que tenga carga orgánica para que el árbol se pueda alimentar de eso y luego abonarlo en los momentos apropiados y vamos a cortar estas hojitas que están acá así que bueno si te gustó el vídeo te voy a decir como siempre dale un like al vídeo te lo necesito por favor de corazón compartilo si te gusta comentame si harías esto dejame un comentario si querés que haga otro tipo de vídeos otra cosa lo que vos quieras déjamelo que yo los miro gracias a todos por estar ahí los quiero un montón como siempre les digo y vamos por más siempre por más nos vemos en el próximo